Bienvenidos otra semana más a Reporteros de Nieve, esta iniciativa de Esquiades y Nievasport. Sabéis que cada semana nos vamos a hacer unas esquiades a una estación diferente, nos hemos venido a hacer leer, pero sabéis que Aragón todavía no tiene claro la apertura de sus estaciones. ¿Qué tal hoy el esquí de montaña? Nos hemos acercado aquí al sector Ampriu a hacer una esquiadita de esquí de montaña. Hemos subido hasta la Colladeta y la verdad que estaba bastante bien. La que sí que está abierta es la estación de esquí nórdico aquí al lado de Venasca y de Cerler, que es Llanos del Hospital, y nos vamos para allá a probar la nieve en la montaña. Aquí estamos, en los Llanos del Hospital, disfrutando que he llevado ya una semana abierta y aquí estamos formando a los futuros técnicos deportivos de esquí de fondo. ¿Qué tal hoy el día? Pues bueno, la verdad la nieve estaba fría, buena. Así que nosotros nos despedimos, pero ya sabéis, si hay un deporte seguro, es el esquí.